que hubiera entre Ciudadanos, por ejemplo, y el Partido Socialista, porque, claro, Ciudadanos es bastante incomprensible su posición, aunque, bueno, yo respeto las decisiones que hayan podido tomar hoy en su convención o en su reunión a nivel nacional, pero en Castilla-La Mancha, por ejemplo, que yo soy de Ciudad Real, soy de la circunscripción de la provincia de Ciudad Real, en Ciudad Real, en Guadalajara capital, y en Ciudad Real y en Albacete han llegado a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español y cuando el Partido Socialista tiene mayoría absoluta en la región de Castilla-La Mancha, tiene las cinco diputaciones, tiene la mayoría de los pueblos, también llegan a acuerdos en Canarias para desalojar a la coalición Canarias, incluso también con el Partido Popular, el Partido Socialista, incluso Podemos. Entonces, bueno, aquí hay una serie de contradicciones que, por una parte, luego llegaron a un acuerdo también en 2016 entre Ciudadanos y el PSOE, que dijeron que se abstuviera el Partido Popular y que se abstuviera también Podemos. Entonces, es bastante incomprensible un poco la posición. Yo creo que es un poco a nivel de escenificación y de negociación, pero puede ocurrir cualquier cosa. Desde luego, unas nuevas elecciones, cuando se puede negociar con tres bloques y a nivel de aritmética parlamentaria se podría llegar a un acuerdo con cualquiera de esos tres bloques, Podemos separatistas, con PP o con Ciudadanos, evidentemente con Vox no, y además es que ni siquiera se dirige Pedro Sánchez a nosotros en las Cortes Generales, en la sede de la soberanía nacional, nos desprecia, desprecia a cerca de tres millones de votantes, por lo tanto es que nosotros no tenemos ningún interés en hablar con Pedro Sánchez de momento, porque es que nos desprecia, pero bueno, nosotros vamos a lo nuestro, a ser la verdadera oposición que haya ese posible gobierno, independientemente de con qué acuerdos llegue, con Podemos, con el PP o con Ciudadanos. Nosotros vamos a defender nuestros principios y nuestros valores. Luis, tendremos la elección, ¿no? Bueno, esa percepción que hace Ricardo lo podían haber hecho el Partido Socialista...